Hola a todos. En este vídeo vamos a introducirnos en el mundo de la innovación. Vamos a plantear un poco, a centrar la idea de todo el proyecto. ¿Qué entendemos por innovación? Lo primero es decir que este proyecto no va de TIC, no es innovación en el sentido de introducción de nuevas metodologías. Esto vendrá solo, las TIC vendrán solas, irán apareciendo en los proyectos. Estamos planteando innovación metodológica. Si escuchásemos la opinión de Boris Mead, del gran Boris Mead, él nos diría que innovación es otra cosa de lo que yo voy a plantear. Diría que innovación es hacer algo que no ha hecho nadie antes. Bueno, no seremos tan estrictos en la definición. Vamos a entender innovación metodológica como prácticas metodológicas que sean diferentes a la práctica tradicional del modelo transmisivo. Clase magistral, prácticas repetitivas en clase, o deberes para casa de manera también repetitiva, estudio, memorización y exámenes. Sé que todas las materias no son iguales. No es igual unas ciencias que es mi materia, biología, como unas matemáticas que sí que necesitan una repetición en ciertos procesos. Entonces, generalizaremos sabiendo que todas las materias no son iguales. Entonces, ya más adelante trataremos materias individualmente. Con la innovación metodológica buscaremos aprendizajes significativos, competenciales y basados en metodologías activas. Estas tres expresiones, que son un poco complicadas, se desarrollarán en futuros vídeos, un vídeo para cada idea, pero básicamente sería, aprendizaje significativo es buscar aprendizajes más sólidos, más duraderos y más reales, más verídicos, y se producen cuando el alumno, bueno, o cuando cualquiera, cuando nosotros, aprendemos algo relacionándolo con otra cosa que ya sabíamos. Entonces, cualquier actividad de aprendizaje que esté descontextualizada, que sean aisladas, que sean actividades repetitivas, que el alumno no sabe qué está haciendo o no lo relaciona con nada, produce aprendizajes más pobres que aprendizajes, que actividades, que buscan relacionar lo que el alumno está aprendiendo con algo que él ya conocía. Entonces, la contextualización facilitará esto. Segunda cosa, aprendizajes competenciales, buscaremos que no se aprenda simplemente por acumular conceptos, sino que se aprenda a aplicar esos conceptos en entornos reales, que lo que aprendamos seamos capaces de aplicarlo luego a situaciones diferentes a las que habíamos planteado en clase. Esto es el aprendizaje competencial. Cuando hablemos de las competencias clave o las competencias básicas, dedicaremos un vídeo, esta es la idea general y luego hablaremos del detalle de cada una de las competencias. Y metodologías activas consiste en que el alumno aprende haciendo, esto es una teoría pedagógica de hace mucho tiempo, pero que nosotros la hacemos nuestra porque el hecho de, vamos a cambiar el modelo de profesor, es el poseedor del conocimiento que vierte sobre sus alumnos para que recojan lo que puedan, o sea, que los alumnos son cabecitas que tenemos que llenar de conocimientos. Vamos a intentar cambiar esto haciendo que los alumnos trabajen en clase y las actividades que diseñemos para que ellos trabajen serán las que provocarán el aprendizaje que buscamos. Ya hablaremos que eso nos convierte a nosotros en diseñadores de escenarios de aprendizaje, que es una cosa complicada, pero ya lo comentaremos en un posterior diría. El porqué de la innovación, yo hay veces que cuando comento estas cosas con los compañeros me plantean dudas, es que es difícil, es que no sé qué, y digo, bueno, a ver, es como el chiste de los informáticos, si te funciona lo que estás haciendo, no lo cambies, si a ti te funciona, no lo cambies. Pero claro, todo el mundo reconoce que los alumnos olvidan rapidísimamente las cosas, que tú das lo mismo en sucesivos cursos, y es como si lo digas por primera vez. Vemos aquí problemas. Concretamente en mi caso, la cosa fue, yo no he entrado en este mundo porque me ha gustado, he entrado por necesidad, por pragmatismo. Bueno, yo hace 23 años que doy clase, en los primeros años bien, pero yo fui viendo que, bueno, mi idea de, esto ya lo he contado varias veces, mi idea de ser buen profesor era que de mi boca salieran X palabras, que en junio de mi boca hubiesen salido X palabras, o sea, el temario, que yo hubiera dado un temario, que hubiera sido ameno en mis clases, o sea, el concepto de buen profesor, mis alumnos tenían el concepto de que yo era buen profesor en el sentido de que era ameno, que era entretenido en clase, que era un tostón. Tratar bien a los alumnos, esto era una cosa que también me interesaba, y ser ajustadas en las calificaciones, más que nada por comparación, para que hubiese, que nadie me pudiera plantear que había sido injusto a la hora de poner una calificación, eso me importaba mucho también. Pero con eso yo consideraba que había cumplido. Al cabo del tiempo, pasaron años, pasaron diez años, y yo veía que iba perdiendo el interés de los alumnos. Los alumnos cada vez tenían menos interés, y yo asumí que era yo el problema, que yo me había hecho monótono, pero yo decía, a ver, tengo más recursos, tengo más experiencia, tengo más recursos, ¿cómo puedo ir perdiendo el interés de los alumnos? Y teóricamente tendría que tener más gracia, para hacer las clases, más experiencia. Y fue cuando conocí a Novadors, la asociación esta, las jornadas, y se me abrió, vi la luz al final del túnel. Vi claramente lo que pasaba. Lo que pasaba era que habían cambiado los alumnos. Esta fue mi conclusión. Yo caí del burro, y me di cuenta, de repente, en dos días de ver que otros hacían otras cosas, vi claramente, sí, el problema era mío, pero el problema era que los jóvenes habían ido cambiando. A ver, el homo sapiens, yo soy de biología, entonces, el homo sapiens que tenemos en clase, el individuo, es el mismo. Genéticamente es el mismo. Pero un individuo es la genética, más el entorno. Y el entorno de los niños de ahora, que tenemos hoy, en el 2016 en clase, y los que teníamos hace 30 años, no tienen nada que ver eso con su experiencia. Richard Herber, en un programa de redes que brincaré aquí abajo en YouTube, explica perfectamente el salto generacional este que ha habido, que es el salto generacional más grande de la historia moderna de la vida. en la humanidad, ha sido un salto generacional que hace que no tengamos, que los hijos no tienen nada que ver con los padres cuando tenían su edad. Otra clave de por qué de la innovación, de la propuesta de innovación, de por qué yo hago innovación, es porque el futuro al que se van a enfrentar nuestros estudiantes es incierto. Cuando nosotros nos formábamos, nuestros profesores podían tener una idea de en qué íbamos a trabajar, de qué futuro podíamos tener nosotros. Nosotros, como profesores, no sabemos qué futuro van a tener nuestros alumnos, qué futuro, no, si se van a ganar bien la vida o no, sino cómo será el futuro laboral cuando ellos se enfrenten a él. Un futuro tan incierto no se debe afrontar simplemente con conocimientos. Si nosotros lo único que hacemos es transmitir a los alumnos conocimientos y que ellos los acumulen de la mejor manera posible en un mundo de internet, de móviles, de smartphones, que tienen el conocimiento siempre a su alcance, el conocimiento está bien, porque no vamos a decir que no vamos a que vamos a ir bien a los contenidos, pero las competencias son muy importantes. El hecho de que tengan capacidad de trabajo en equipo, capacidad de iniciativa, de autonomía, de creatividad, necesitan muchas competencias que nosotros no necesitábamos, porque nosotros íbamos a tener trabajos que no le iban a requerir. Entonces, esta sería la siguiente, la otra razón por la que considero que es necesaria la innovación. El cambio de chip sería dejar de pensar cómo dar mejor nuestra asignatura. Hasta ahora, una cosa legítima como buen profesor era cómo dar mejor tu asignatura matemáticas, biología, a ver cómo puedo ser mejor en mi asignatura. Vamos a cambiar esto por plantearnos cuál es el rol del profesor y considero que el rol es hacer una formación integral del alumno. El alumno va a salir mejor formado si el centro toma una línea, si la formación se entiende desde todas las materias al mismo tiempo y no desde cada una por su lado. Para entrar en este viaje, primero, tenemos que estar convencidos de la metodología porque esto es una cosa costosa y... Entonces, vamos a tener que estar convencidos de la metodología para poder sobrellevarlo bien. y plantearnos qué centro queremos. Esa sería una buena manera de iniciarnos en nuestra materia, sino pensar el centro, cómo queremos que sea la línea de formación del centro para los alumnos. Y otra cosa sería pensar cómo queremos formar a los alumnos. Bien, para acabar, las dificultades que plantea esto, la primera dificultad es la compartimentación del currículum. Históricamente, hemos tenido una compartimentación del currículum, actualmente lo tenemos en las últimas leyes, y esto dificulta muchísimo el trabajo integrado. Tenemos que hacer artificios para trabajar de manera más integrada, pero bueno, esto es una cosa que se puede ir trabajando, pero vamos, que como historialmente en los centros existen los departamentos, existe esta compartimentación, eso siempre crea dificultad. Otra dificultad es la inercia de la metodología tradicional. Todos nos hemos formado en esa metodología, lo que hemos visto a nuestro alrededor ha sido esa metodología, actualmente lo que lo mayoritario en los centros es la metodología tradicional, entonces, esta inercia, incluso alumnos y padres están en esta metodología, llevan esta inercia y romper esta inercia es una cosa que es difícil, aunque yo tengo que decir que ya no he tenido nunca ningún problema con alumnos, padres, ni con compañeros, ni con nadie. Se puede romper la inercia y ya está, lo que pasa es que la inercia te arrastra. Y la última y para acabar el vídeo, un inconveniente importante es la dedicación que necesita esto. Por suerte, cada vez hay más docentes en toda España y en todo el mundo que utilizan estas metodologías, entonces, tenemos que inventar menos, podemos adaptar más cosas que hacen otros, yo he adaptado muchas cosas que hacen otros y otros han adaptado cosas que hago yo, pero así todo requiere un esfuerzo, lo que pasa es que la compensación, luego, la recompensa es enorme porque la satisfacción personal que tengo yo, personal, profesional, que tengo yo desde que utilizo estas metodologías es enorme, considero que hago lo mejor que pueda, esta es la mejor manera que puedo hacer mi trabajo. Muy bien, espero que os haya interesado y nos vemos en el siguiente vídeo. en el siguiente vídeo. ¡Gracias!